Segundo bloque Más Fútbol Continuamos con el Chata Y la pregunta tuya es si le pegó al hermano Sí, le habrá dado Pero antes le voy a mandar saludos acá que vinieron Luis Ariel Jiménez Ávila Con la mamá, María Fernanda Ávila A presenciar el programa La primera vez que tenemos hinchada Tenemos hinchada Vení cuando quieras, Genio Claro, tenés que venir cuando quieras Vamos a ver Siempre nos ve Dice que la próxima va a traer unas empanadas para vos Vos siempre pediste empanadas No, bordo Le comía a la gente No, no, la habrá fajado Al hermano sí ¿Le pegaste, Chata? Sí, en alguna Ya está, ya le dio Contestado En alguna sí Nos encontramos, pero queda ahí Creo que lo lindo de esto de fútbol Que uno tiene esa suerte de compartir con mi hermana Tiene la suerte de defender los colores Que nos ha visto formar Que soy hincha Que toda mi familia es hincha Que somos de Unión Santiago Y después me tocó en contra Que de putearnos De decirle la... No, me digas de la madre De la madre Él no hizo un gol El hermano no hizo un gol nunca A mí me hace gol Mirá, mirá Es una suerte Que ganamos 2 a 1 ese partido Y... Pero bueno, son anécdotas que quedan Que bueno, que en algún momento Cuando no... Siempre que nos juntamos a comer Nos recordamos alguna Y eso es lo lindo de fútbol Y le ganamos ese día 2 a 1 Sí, 2 a 1 Quería morir Gracias a vos Sí, seguro que no Gracias, Gordo Gracias, Gorda Gracias, Gorda Permiso Gracias, Gorda Gracias, Gorda Gracias, Gorda Busca el video Busca el video Después te lo paso el video ¿Ese es el día que tiene la foto Y lo saca el ángulo? Sí, sí Ah Esa es la única Dos hay Sí, está bien Dos hay, dos atajadas No, dos atajadas Pero no ¿Ves? ¿Ves que habla el pedo? Yo quiero que me cuentes una... Perdón, Pablo Un gran bailarín Sí, una de las mejores anécdotas con el gordo Así que como dices De esta no me olvido Y tenemos de... La bomba La bomba en Tucumán ¿Cómo la bomba en Tucumán? Ah, pudimos jugar a... Ya la definición Creo que si teníamos que ganar Para pasar a jugar a la final A la final Fuiimos y que no... El ánimo ya estaba caldeado Ya sabíamos que... Que si va a armar... Ganemos, perdamos Quilombo seguro Así que imagínate Apenas llegamos Nos cacotearon el colectivo Tuvimos que bajarnos Para defendernos Porque se venían Te lo juro Entramos a las piñas ese día A las piñas entramos a la cancha No nos dejaban entrar Teníamos que perder el partido Sin entrar a la cancha Nos apuntamos con pistolas Bien, clima familiar Digamos Sí, sí Es lo de que era la mate Hermoso Era los torneos Los torneos lindos Que te quedan como experiencia Bueno, nos tocó entrar Y el ánimo ya estaba Pero malo, malo Sabíamos que se armaba Claro Tiraron un chasquibón Qué bomba Me tiraron Ah, ese se fue la tarde Que el gordo se tiró Sí, se tiró el gordo Un humo grande No, tiraron un cuete Un petardo Tiraron un cuete Te agradecido Estaban en ese cuete Se tiró Sabés qué Nosotros Por eso ganan ustedes El premio No me lo dieron El premio Me tendrían que haber dado A mí el premio En vez del divo Debe estar Para dejar usted ahora Te quedé al teatro Chata, vos estuviste la noche Que el gordo Casi se gol Sí Que casi que qué Claro, por eso Ah, que entró Que entré ahí Que me pegan la rodilla Y casi entra Es imposible Errarlo, ¿no? Nah, nah No, pasó Que la encontró Ahí justo estaba Ahí Qué mala leche Que yo, no No, pero gordo Te hacían un estatus Y lo metías Sí Pero no sabés cuánto Iban a gastar conmigo Pero esa ha sido Una experiencia así Y después, bueno De compartir ahí Nos vestían A cada una risa A mí me gusta Siempre ha sido El payaso Del grupo Pero para generar Ese ambiente bueno Porque De qué sirve venir Con cara de orto Y era siempre generar Buscar bromas Hacerlo Que el grupo Esté unido Y creo que eso A la larga Te termina dando Resultos Y por lo que Capaz que como jugador He sido medio pelo Pero Me van a recordar Algunos compañeros Che, no Que es un personaje Vos serías Un onda Papu Gómez En la selección Alcantín Una cosa así No, no, no Yo te digo Gran bailarín No muchos tienen Como baila chata Brasilero Ah, sí Brasilero Muy poco Ah, fuerte mía Brasilero Y un poquito de salsa Sí Son pocos los que manejan En el celular Como lo maneja él Para sacar fotos En los momentos justos Mira En hacer cargadas Es el principal Sí Te agarras justo Cuando vos salís del baño Viste Esa foto da vuelta Por todos lados Tengo algunas fotitos Del gordo Que Ah, bueno Pero pará, pará Justo salía del baño Que estaba Era hielo Era hielo No, pero bueno Son esas cosas lindas Que te quedan en el fútbol Y como jugador Gran jugador No es fácil Jugar en un montón de lugares Y que hoy te saluden Y que te quieran Y tener ascenso Y tener esa Son esos jugadores De seis puntos ¿Sí? No era un jugador Que sobresalía Tampoco era un perro ¿Me entendés? Pero sí ¿Y seis? Qué malo No, seis, siete puntos ¿Sabés qué? Me encantaría a mí Ser seis puntos Ser regular Ser bueno ¿Y vos cuántos puntos Sabés? Seis, siete ¿Chata se entrenaba En penales Como cuando estaba Germán En los entrenos? Ah, ¿qué? Siempre es No, no, no Ya sé que te vas Pero tampoco Me vengas Se entrenaba en penales O sea, teníamos Creo que ese equipo Del 2015 Morraba uno Claro, era la clave Teníamos Primero un grupo Un grupo bárbaro Y segundo Teníamos un hambre De gloria Claro De querer De querer comernos todos Ser protagonistas Y creo que eso se ha visto Teníamos buen equipo Aparte de buen equipo Equipo de hombre Que iba a ser difícil Que nos lleven por arriba Y nos pasen por arriba Porque aparte tenían que correr El doble Tenían que ser más guapos Que nosotros Y después Jugábamos mal fútbol Ese año Ese año nosotros Nosotros practicamos Un 25 de diciembre ¿Te acordás? Claro Jugaron al medio Ese día Jugábamos el 27 El 27 De diciembre Y nosotros Vamos a pasar acá La fiesta Con todos los chicos De afuera Pasamos acá la fiesta Y veníamos de perder 4 a 0 Nos la estábamos pasando bien Y dijimos Tenemos que practicar Y la verdad Que nos habían dado libre Nos daban libre 24 y 25 Y volvíamos al 26 Claro Y al otro día Tenían que ir a Claro No dijimos Nosotros Vamos a practicar Nosotros Y fuimos al 25 A la mañana Era muy difícil Remontar Sí Pero hay remontada Histórica Creo que Estábamos convencidos Sí Fue parecido A lo de Rosario Central Botafogo Sí Que Rosario Perdió 4 a 0 En la ida Y después Lo ganó Y lo ganó Penales En la vuelta Eso fue una virtud También del técnico Nuestro De Rulo Ahí lo puso Javier de 9 ¿Sí? Necesitábamos Llegar al área Tirando pelotazos Como sea Teníamos que llegar Y meter la pelota Al área Y creo que Javier Hice un gran partido También Son jugadores Que uno siempre Lo quiere tener Claro Son jugadores Que estaba Percha Quiroga Que estaba Chata Estaba Perillo Había Estaba Nosotros los penales Te lo juro Que nosotros Pateamos 20 penales Los metíamos los 20 En alguno iba a atajar De 20 Una tenía que atajar Que la tira Y gordos corría Y a alguna le pegaba Pero decimos Que tenemos que atacar Pero no la atajamos Claro No, decimos el error Hasta yo he pateado ¿Te acordás Como me desamparaba Hasta yo pateado Ah, pero vos sos penalero Gordo Sos de patear penales Vos estuviste la noche No, no estaba En la noche Mitre ¿Eran compañero de Sarmiento? No, ya no estaba Mitre Sarmiento Sí, no Él estaba en Esportivo Fernández Creo Sí, no, yo en Sarmiento He estado En la época Que asciende Que asciende Con Carlos Gerovic Y ahí ese ascenso Cuando viene Arma el equipo Ahí vengo Yo venía de Defensa y Justicia He estado en Defensa Pero Sarmiento siempre Tenía lo bueno Lo bueno que tenía Antes Sarmiento Era que tenía Una base de jugadores Que marcaba diferencia Porque Sarmiento siempre Estaba peleando ahí Los primeros puestos Me preocupa tu papi ¿Cómo está con Colón tu papi? Sí, ahí está 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 renegando Pero bueno Ya va a levantar El Colóncito de él Ya va a levantar Con el Pulga Está contento Sí, el otro día Me fui para acá A la casa de mi viejo Con el Pulga Porque nos fuimos allá A comer algo Y Julga No sé si había salido Mi viejo Quería que lo vean Recordaba porque Él Cuando veníamos de Córdoba Pulga tenía Me acuerdo una anécdota Que Tenía colectivo A las nueve de la mañana Y llegamos nosotros A las seis Y nosotros Dormíamos en una cucheta Con mi hermano Me acuerdo que El Ezequiel Mi hermano Dormía abajo Y el Pulga Se fue a dormir arriba Así que hicimos hora Porque ese tiempo La terminal estaba ahí Frente de la cancha De central Claro Son anécdotas Que me quedan Después la que salió También Que la cuenta el sapo Que le arrancamos El auto El auto El senda Que tenía un sapo Se va a infartar Tenía un auto Reventado el sapo Y se me sacaron el auto Ahora también Me sacaron el auto Y me dicen ¿Qué auto? Si me caía pedazo Pero No sabíamos El Pulga No sabíamos manejar ¿Te imaginas? Como todo tucumano Quería ver Que podía Que podía Manotear Mañero Sí Tucumañero Pero Que era esa anécdota Así Varias Vividas con el Con el Pulga Que hoy Nos recordamos Nos cagamos de risa ¿Vos estuviste en Aguilar Cuando le pasó eso A Esportivo Fernández? ¿Estabas vos? No, no, no No, que le tiraron Así Yo con Tucumán Era así Cada vez que íbamos A Tucumán Escuchás Fuimos una vez A jugar A la escondida ¿Te acuerdas? Un equipo La escondida No dejaban entrar Los hinchas de Güemes ¿Te acuerdas? Alrededor estaban ¿Te acuerdas que querías Suspender el partido El árbitro? Querías Suspender Porque estaban los hinchas Fuera de la cancha No, no pueden estar Tampoco afuera Dice No, no saben Lo que era esa cancha Pero ahí hace el gol Pablito Escobar Claro El tanque ¿El segundo tiempo? El segundo tiempo Hace el gol Pero ese equipo Desde Güemes Como dijo Hasta el mismo Cacho El utilero Sigue diciendo Era un grupo Muy humano ¿Sí? Muy unido Y que Que era muy difícil Sacarle algo A ese equipo Chate y hoy Seguís en el fútbol Amateu Sí, sí Campeón Campeón salió Campeón Salía un campeón con Ricky Pero no El gordo me mataba Hace el gol Decía que no había hecho Me mataba En una Quería bar Porque le habían hecho penal Para que el bar Y otro precio Le digo Otro precio Tiene que meter un bar Un bar Para el gordo Para que todo Que lo va a poner Un bar con pelarga Un bar con pelarga Acá hay defensores del bar ¿Estás de acuerdo Con el bar o no Chata? Yo sí estoy de acuerdo Pero hay que saber Yo creo que todavía Nos falta Estar a la altura Seria del bar Y poner gente capacitada Porque Sí, yo estoy del bar Porque hay jugadas Que sí Te prestan Que a veces El árbitro es difícil Se le puede pasar Que se le puede pasar Alguna situación de juego Pero Yo sí estoy al favor Lo que sí Hay árbitros Que por ahí Le falta Imaginate el bar En el torneo regional La mata No El AB nacional Lo más Te pregunto ¿Se podrá tener Eso en un federal A? ¿De dónde te estoy diciendo? Federal A Hoy el federal A Se ha profesionalizado Bastante Antes El federal A Andá a jugar La cancha de la Florida Andá a jugar Era difícil Pero Vos me dicen En el regional Nada, ni loco Vale, le quema la cabina Ahí a los No importa La verdad Andá vos jugadas En Tucumán En esos lugares Claro En algún lado Es difícil jugar Uno se ríe En un Yorko Andá en un Yorko Aguilar A veces pasaba miedo Seria A mí me ha tocado Bueno, hay una anécdota Juegando en Racing Mira Independiente de Mendoza Ganamos la cancha de Racing 3 a 1 Y me acuerdo que dirigía Trota Que esa Que sale Para, 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 para Acá hay algo Vos le diste a Trota, ¿no? Sí En cuotas No, en serio En serio No, si lo buscan en Google Está el incidente Ganamos 3 a 1 En el cancha de Racing Y ellos tenían un equipo De jerarquía Era el marido No sé si seguía La Pamela David Seguía Villa Con el Que era el canal de América Vila Vila Él era el presidente De Independiente de Mendoza Y no Vamos a jugar a la cancha Ganamos 3 a 1 Y yo tenía que volver Y en ese momento Dice que yo lo había cargado A Trota Que en ningún momento Yo hago una jugada Paso Y quiero tirar una bicicleta Y me caigo solo Y pasa de caño Y voy Y dice que estaba sobrando Y dice No te olvides Que tenés que ir para allá Cuando me toca ir para allá Ya estaba el ánimo caldeado Y cuando iba a hacer los laterales Que se iba Me escupía Me amenazaban De todo Y justo va Que me expulsan a mí Lo expulsan a Trota Él estaba en el túnel Y yo venía masticando bronca Porque me expulsa mal Salto a cabecilla con una Le gano la posición Y cae mal El chico Cuando lo choco Y nos encontramos ahí Y yo venía Me acuerdo haciendo gárgara De la bronca que tenía Y me dice Muerto De todo Yo era chico Tenía No sé si 20 años Y de todo Y cuando Claro cuando me dice Muerto Me acuerdo que me salió Estirarle Ese momento Me salió el indio De adentro Y claro me bajo Cuando me bajo Digo bueno Aquí Me hace cagado Loca Así era Estamos los dos Claro Cuando veo que baja El ayudante de campo El ayudante de campo Era como Cacho Seller Tire la marcha atrás Empecé a retroceder Digo parale No quiero pelear Digo me van a matar La verdad que ahí En ese momento Tuve miedo Como el Tuve miedo Y bueno Aparece un policía Me acuerdo Y aparece el doctor De hecho Empiezo a retroceder Y veo que Trota Le decía Dejame Por culpa de él Y se arma un kilómetro La cosa Que los suelta Y en ese que yo Iba retrocediendo Subo tres calones Y lo veo Que venía allá Inde Se le veían los dientes No me Me voy a matar Que así Me tira una Un zurdazo Me acuerdo Y yo la dejo pasar Cuando me queda A él Porque él estaba abajo Lo mandé Pero mira Lo que me pasó Con esa Vos te ríes Pero Primera vez en mi vida Que le pintaron los dedos Porque encima fue Me denunció Y yo lo había Le pintaron los dedos Le llamaron De la radio Me acuerdo De la Rock and Pop Que la manejaba Pergolín Por pegarle a él Y hasta con Chilavera Había hablado Preguntándome Cómo iba a ser el incidente Porque él sale a decir Que yo Cuando bajo Lo había metido Una patada Que lo he pateado Hasta que ha perdido El conocimiento Mentira Mentira De la mano Que le se comió Primera vez Que peleaba Que nene El viejo me dice Me llamaba Para preguntarle Cómo estaba Y lo escuchaba Mi viejo de atrás Que me decía Pásame Pásame Y yo digo El viejo me pregunta Cómo estaba Dónde le pegaste Dónde le pegaste Más indio el viejo Le pagaron un asado Me acuerdo El presidente De Las Palmas De Córdoba Me pagó un asado Me besó la mano Porque me decía Que no lo quería nadie Porque bueno Era una persona Mío especial Soberbia Pero pegarle A él En Córdoba En Córdoba Hay una Vergara ídolo En Mendoza Se dice La voz del interior Me acuerdo Tengo ahí Un recorte Por pegarle A Trota Me veo que te lleva ¿No? Sí Pero no Prefiero que me Tira un caño Pero tiraste el caño Pero cayéndote Chata querido La verdad Te agradecemos Por haberte llegado Por el tiempo Por estas anécdotas Por el trabajo Que estás haciendo En Unión Santiago Que es muy importante De devolverle al fútbol Como vos lo dijiste Lo mucho que te dio No vas por la plata Vas por esa retribución Y bueno Seguramente Nos seguiremos encontrando Sí Bueno Muchas gracias Por la invitación Y la verdad que sí Cuando vos me decías Etapa formativa A mí la verdad que me gusta Nunca lo he hecho Por lo económico Porque si vamos Por lo económico Yo creo que Aquí el juego santiagueño No te valoran Como tendrían que ser En todos los ámbitos Pero uno va Por la expansión Por tratar En el caso mío De transmitir Lo mucho que me ha dado La cosecha de la amistad De que a veces No todos tienen la suerte De andar por la calle Que te saluden O de recordar O de charlar Y para mí eso No tiene precio El ser buena gente El caminar derecho Para mí eso No se compra con nada Y bueno Eso también lo debo A mi familia Que me han inculcado A chicos Los mejores valores Gracias Chata De verdad Felicitamos Y nosotros vamos a seguir Falta hablar de Güemes De Mitre Tuvimos estos dos primeros Lindos bloques Con Mariano El Chata Vergara Que seguramente Lo vamos a seguir encontrando Cuando se trate de fútbol De formar Y de buenas anécdotas Pausa Ya venimos Raúl 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 Raúl